Aplico yo en mis cursos. Piezas en el aire. Nepo, mira las piedras que estás sueltas a recordarlo vosotros. Es un error muy típico de niveles bajos, que te olvides simplemente que hay una pieza que está en el aire y la capturen. Es un error, por supuesto, gravísimo y que cuando lo cometes, o sea, si yo cometo ese error de no darme cuenta que dama por a 7 metros que me tocan el alfil me llamo de todo. Imagínate con... Con 2.800 casi, ¿no? O sea, tiene que sentir que... sentar muy mal, ¿no? Bueno, pues... Se ha cortado el pelo, ¿eh? El nuevo look, ¿eh? Cuidado que se ha cortado el moño. Casi irreconocible. ¡Se ha cortado el moño! Igual es... A los divis. No, no. Cuidado que se ha hecho un degradado al cero y medio, ¿eh? Tiene como un tupé, diría, ¿no? Yo creo que es un degradado. Pero está mucho más fucker, ¿no? La verdad, sí. Bueno, ahí. A ver, quiero opiniones. Pues... Gran preparación de NEPO, ¿eh? Gran preparación. Como dice por aquí, esto es un cierre de un ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. 7 de diciembre, lo marcamos como el día del no moño. Gracias.